El circuito de Nürburgring El circuito de Nürburgring Ángel no ha salido mal del todo, se escapan 3, 4 hombres Ángel está a mitad de grupo, pero de todas formas conociendo a Ángel no ha salido mal del todo Y pronto hay de suponer que después de, con su habilidad característica Se pueda azafar de todo este conglomerado de pilotos Y pueda estar en la cabeza de carrera En una cabeza de carrera Donde nos tiene acostumbrados a estar Pero que por supuesto, por supuesto Que se lo gana a pulso Este es Don Ángel Este es Ángel Nieto Que sigue a la caza y captura De Mauricio Vital Y el realizador de la televisión hermana Centrándose en las acciones del maestro Es el ejemplo a imitar Por todos los hombres Que compiten en esta cilindrada De los 125 centímetros cúbicos Ahora vemos como en imagen a Eugenio Lazzarini Que ha perdido la rueda de Nieto Ha perdido la rueda de Nieto Y no precisamente por táctica de equipo Ahí vemos también a un piloto Con una... que ha sufrido una caída Se están sucediendo Se están sucediendo las caídas Vemos como la moto de este piloto está ardiendo Ahora llegan las asistencias Se trata precisamente de la máquina número 4 De Mauricio Vitali Era Mauricio Vitali, exactamente Mauricio Vitali Que ha acabado una vez más una carrera para él Y ya, merced A este accidente Merced Al que ha ardido la moto de Mauricio Vitali Ángel Nieto Ya le tenemos en la primera posición Incluso esta caída ha sorprendido Al realizador de la televisión alemana Que ustedes sabían que El casco incluso está en el suelo Que... Aquí ven ustedes las lamentaciones De Mauricio Vitali Un hombre que, por cierto, no tiene suerte Ángel Nieto Que sigue mandando en la carrera Sabe, es consciente del peligro De los otros hombres Atención Lazzarini Aquí van a entrar en la línea de llegada Vamos a verlos pasar Lazzarini ahora es primero Le ha pasado en la recta Ángel Nieto Le ha pasado en la recta Ángel Nieto Intenta recuperar la posición No lo consigue Le ha pasado en la recta Eugenio Lazzarini Son 3 segundos 33 centésimos Lo que le lleva ahora A Lazzarini del grupo perseguidor Ahora está el italiano en primera posición En la recta Le ha pasado En la recta Como dijimos anteriormente Lazzarini Y como nos decía el otro día Ángel Nieto Tiene una máquina Con una aceleración impresionante Lo hemos visto ya En el anterior paso por meta Que parecía Como si la máquina de Lazzarini Tuviera más potencia Precisamente en esta recta de meta Lo que ocurre Que Ángel Nieto Al final Apuró bastante más la frenada Y pudo seguir Teniendo la primera posición En estos momentos La aceleración de Lazzarini Fue superior A la apurada y frenada De Ángel Nieto Y de ahí el resultado Que todos ustedes están viendo En primera posición Este hombre La máquina número 3 La Garelli De Eugenio Lazzarini Primera posición Y en segunda posición Ángel Nieto Ángel Nieto con la máquina número 1 Que de nuevo está situado A rebufo De Eugenio Lazzarini Pero ojo Que los hombres que van detrás Están ya a Como nos decía Nuestro compañero anteriormente A 3 segundos 33 centésimas Fíjense ustedes Que cerca Están ya De los dos hombres de cabeza Tres vueltas Para el final Y aquí está la repetición De la entrada en recta Los tres hombres Que van En cabeza Lazzarini Ángel y Cadalora Ángel Nieto Con la máquina número 1 El actual campeón del mundo 12 veces En lo más alto De los campeonatos Ángel Nieto Ángel Nieto Que ha superado No lo habían captado Jugar en los últimos instantes Atención que Cadalora También ha pasado a Lazzarini Que Lazzarini El italiano de Garelli Se está quedando atrás Que Ángel Nieto Se está marchando Y le sigue Le sigue muy de cerca Otro italiano La máquina número 22 Cadalora Atención Ángel Nieto Con la máquina número 1 Con la Garelli número 1 Que marcha en primera posición A lo gran campeón Haciendo toda una auténtica exhibición Trabajando al máximo Va a tope Ángel Está intentando No ser sorprendido Está luchando Muchísimo Ángel Nieto Vean cómo se gira hacia atrás Cómo mira Cómo se pone Una vez más arropado En la moto Aquí están Los últimos tramos Los tramos ahora de subida Después del descenso Ese pequeño hundimiento Que hay de la pista Ahí en el centro de la imagen Y Ángel Nieto Que ya se acerca Como una auténtica bala Como un auténtico tiro Hacia la línea de meta Para recibir un banderazo Pero atención Porque no cede El grupo de atrás Atención a la última Curva Atención a Ángel Nieto Cómo le persiguen Y mira hacia atrás Es impresionante No va a poder Ángel Nieto Va a ganar Gana Ángel Nieto Cadalora Y Lazzarini Efectivamente Lazzarini ha recuperado Esta tercera posición In extremis Evidentemente Estaba bastante cansado Lazzarini Y hay los gestos De Cadalora Porque es un triunfo Muy importante para él Es su mejor puesto En un gran premio Del joven Cadalora Y vemos Cómo levanta Los dos brazos En ese gesto De alegría Y Ángel Nieto Que una vez más Va a dar la vuelta De honor En primera posición A un circuito Del mundial Así Tres grandes premios Celebrados De esta cilindrada Este año Y tres victorias Consecutivas De Ángel Nieto Motto Garelicas Nieto Ángel Aus Spanien Der Sieger Auf Garelli Wir gratulieren Goldner Kranz Aus der Hand Von Ministerialdirigent Dr. Becker Des Siegers Ángel Roldán Nieto Spanien Steigt nun Die Flagge Spaniens Amast Empor Spanien Gracias por ver el video.